¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Se conoce parejitas! ¡Vamos a bailar, a bailar! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, 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 a bailar! Saludos, saludos, rinemos, regreso, así, 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 así. Pensaría en dejarme llorando, pensaría en dejarme quitarme en su piel. Sabes que invo Zoek Lávila a las palabras importante es el fin. Pensaría en dejarme llorando, pensaría en dejarme en su piel. Sabes que equivocaste Chungi, no tendré que meter a solucionar. y como bailamos sigue, 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 sigue y le dan un pasito de cerveza por ahí por favor hay cariño, no hay cariño en nuestra casa vamos señora Beatriz salud, salud, salud dile a tu nuevo querer muchas gracias en mi diccionario no existe la palabra odio ¿cómo lo saben? ¿cómo lo cantamos a esos desgraciados? 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 El mundo está jugando Mirar todo lo que diga ¿Dónde soy yo? Esto es muy de fácilmente Seguimos así con el sueño No se diga El mundo está jugando ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Como baila las mujeres! ¡Como zapatea! Para los corazones mañosos Esos corazoncitos Transcursos Te separo de mi corazón Me aparece Todo el mundo está jugando Siempre me aparece Te separo de mi corazón Me aparece Todo el mundo está jugando Todo el mundo está jugando Y siempre me aparece Todo el mundo está jugando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se me ve lleno de heridos pasos Y con la sola baja tomaré O sea, ya no te unido es así 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 No te unido es así